Este es el día que llanó el Señor, ya nuestra alegría, nuestro amor. Este es el día que llanó el Señor, ya nuestra alegría, nuestro amor. Este es el día que llanó el Señor, ya nuestra alegría, nuestro amor. Este es el día que llanó el Señor, ya nuestra alegría, nuestro amor. Gracias por ver el video.